En cultura, bueno, hemos colocado allí, hemos llamado al trabajo a un músico venezolano, también joven, 40 años, quiero saludar a la orquesta, a nuestros muchachos que están aquí, gracias por habernos traído a Gustavo Dudamel, un abrazo, mil abrazos, al maestro Abreu, al coro, bueno, realmente cada vez que ellos tocan y cantan nuestro himno nacional, uno como que se transporta espiritualmente a otros mundos, qué fuerza tan grande tiene cantado por nuestra orquesta. Y hemos colocado allí a un joven venezolano que tiene los pensamientos y el espíritu y los valores muy claros de lo que debe ser la cultura nacional venezolana. A Fidel Barbarito, el bárbaro de la cultura, queremos que nos dé una opinión. ¿Qué has pensado? Fidel, adelante. Sí, muchas gracias, presidente, compatriotas, pueblo de Venezuela, camaradas. Bueno, la tarea que nos dejó el comandante apuntalar el socialismo, transformar este modelo cultural opresor del capitalismo hacia un modelo cultural de la liberación basado en el amor, en la solidaridad. Y esto lo vamos a hacer con todo el pueblo, con los cultores como base fundamental de nuestro imaginario, con los artistas, los creadores de vanguardia y la juventud. Muy importante, la incorporación de la juventud como base para la propuesta de vanguardia de una estética revolucionaria y que viva el comandante Chávez. ¡Qué bueno, excelente! Una estética revolucionaria, dice Fidel Barbarito. ¡Fidel Barbarito! 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 Para construir una sociedad humana, para construir el socialismo. Sin revolución cultural, sin revolución de los valores, no trascenderemos ni como seres humanos en lo individual, ni como sociedad, ni como colectivo. Precisamente en la cultura donde se posicionaron los antivalores del capitalismo, precisamente allí se posicionaron los valores del egoísmo, de la ambición de riquezas y poder, del individualismo. La cultura de la muerte, por ejemplo, lo hemos dicho tanto y hay que decirlo mil veces, el culto a la violencia, a las armas, ¿de dónde viene? De la cultura cinematográfica y televisiva, Madeín usa. ¡Oh! ¡O miento! ¿De dónde viene? Lo dijo Robert Redford. Hace poco Robert Redford lo dijo. La mayoría de aquí no sabe quién es Robert Redford. Levanten la mano a los que saben quién es Robert Redford. Como el 15%. Eso es bueno porque la juventud es el motor de la revolución. Robert Redford lo dijo. Dijo cuando hubo una matanza en Estados Unidos recientemente. Él dijo, cuando empezamos a hacer los seriales televisivos y cinematográficos, compitiendo para ver quién era más violento, quizás en los años 70, 80 y 90 empezamos a hacerle el daño que hoy padecemos en la sociedad estadounidense. E infectaron, infectaron la sociedad mundial con sus enlatados. Por eso es tan importante, Fidel, la revolución cultural. Un nuevo cine, una nueva televisión, un nuevo teatro. Potenciar la orquesta sinfónica. Cumplir la meta de 400 mil niños y jóvenes a un millón. Vamos, vamos, porque el niño que tiene un violín, el niño que canta, el joven que canta, estoy seguro que se acerca más a los valores de la sensibilidad humana y se aleja de los valores o de los antivalores de la violencia, del consumismo, de la droga. ¿Verdad? 400 mil niños y jóvenes están aquí con su violonchelo, su violín, su contrabajo. Con el 4, claro, el 4. Ustedes saben que nosotros tenemos que construir una cultura diversa, incluyente, no excluyente. Todos cabemos, todo el que cante, el que baile, el que pinte, el que piense, el que escriba poesía, el que haga cultura, bienvenido aquí. Cultura para la vida, para la felicidad, cultura para lo humano, para la sociedad. Bienvenido, Fidel, Barbarito. Y aprovechamos para enviarle un saludo al bárbaro, al comandante Fidel Castro Ruz, siempre nosotros agradecidos de él, de su ejemplo en la historia de esta América Latina digna que crea patria nueva.